Y se ha hecho una novia de 20 años, ¿qué opinión nos merece? Que haga lo que quiera, ser libre. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 11. 11 años, estás tú para opinar, no te digo. ¿Tú cuántos años tienes? 11. 12. Vaya, la mayor. No, pues lo que dicen, el amor no tiene edad, vamos. Pues está la opinión, la opinión de Barrio Sésamo. Venga, el amor no tiene edad.